No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un día privado Bueno amigos, este es un día muy especial porque hoy me encuentro con el regalo más hermoso de mi hija Que está cumpliendo sus 15 años y queremos compartir con todas estas preciosas personas que están hoy aquí con nosotros Tú que has venido como mi hermano también a esta casa en el caserío El Pereño con todo gusto Pasarla bien y disfrutar cada día Yo como padre me siento satisfecho Siento que estoy haciendo un buen trabajo para que mi hija sea feliz y siga adelante con su proyecto de vida Así que bueno, para mí es un orgullo, un orgullo visitarte Hace 5 años no venía El Pereño Creo que la voz me llega hasta allá, ¿verdad? Y pues me siento muy orgulloso compartir con tu pueblo y con tu género Que es el género de todos los venezolanos y obviamente De verdad, felicitaciones Bueno, bienvenidos sean todas aquellas personas que le doy las gracias por estar aquí con nosotros Aquí en la familia Leal Arena Con todo gusto desde aquí Un abrazo, gracias por venir Y a seguir disfrutando de la fiesta del cumpleaños de mi hija Aide Cecilia Siga disfrutando La que me hace tan feliz La que me hace convertir en todos momentos de amor Eres tú, toda mi ansiedad Muy bien Va a recordar Eres tú, el sol en la mañana Que se suman mis ventanas Sin casarte brillar Eres tú, mis ganas de... Vamos Eso eso bien vamos a enseñar salud bailes por favor eso eso bien eso bien bien se vio la cercana quinceañera con su padre eso es un solo día que se cumple quince años voy a dejarse ella con su padre agotada en su mano con amigos un aplauso para la quinceañera que se acerca a este que 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 hermosa que hermosa que hermosa que hermosa que 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 hermosa que hermosa que hermosa no 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 que 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... ... ... Ariel, sábado la camisa, la camionera Mori ahora la camionera los amigos que quieran bailar con la quinceguera se pueden acercar y la camionera y la camionera y la camionera y 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 en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y la vida viene amaneciendo, y a la luz del día no nos dio. Y la vida viene amaneciendo, y la vida viene amaneciendo. Para el bautismo, cantaron los ruiseños. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños. Oh señores, este día de tu hacer tan distoso, que en tu trato se encuentra gustoso, y mi amigo de un bien en el corazón. Música De todos muy buenas noches, les sigan un cordial saludo del mariachi, hasta Cúlculo. En la semana cumpla unos 100 años más Se debe pasar lo mismo Que cuando encuentro a la cercana Que hicieron el camino Que hoy no les nace aún aquí Sobre todo el mundo Que hoy no está cambiando mi opinión Que eres mi niña bonita Que hoy no me llengan mi opinión Que eres mi niña bonita Cada día amarte con su amor Que mi niña bonita Que hoy no me llengan mi opinión Que hoy no me llengan mi opinión Que hoy no me llengan mi opinión Me llengan mi opinión Si vuel aspireles Por fin, la noche desea amor, que no es yo. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé. Desde el día de la herida, me dejé, me dejé, me dejé. Y cuando podes que te vuelvas a enseñar, y la gracia aún te quiere en tu vida. Quince primaveras tienes que cumplir, y no recuerdas que te harán de ir. Quince primaveras, que no recuerdas, de la espera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, y no recuerdas que te harán de ir. Quince primaveras tienes que cumplir, y no recuerdas que te harán de ir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailado, bailado, bailado! ¡Uh! 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 Felicitaciones. 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 ¡Gracias! 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 El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chaya baila bien bonito, fonsi, canta finaito Buenas los grammy latinos, pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor Gracias por ver el video.